Ya vimos que le gustan los animales porque no cualquiera le hace una fiesta de cumpleaños a su perro. ¡Qué onda! ¡Hola amigos! Soy Sanchan, yo soy Ari, Chis. Y el día de hoy básicamente vamos a reaccionar a los demás influencers de la familia grande y bella que es Goods TV. Y bueno, ya que tú ni yo conocemos a todo lo que es esta gran familia, pues ¿qué te parece si estoqueamos sus redes sociales? Y vamos a ver qué opinión tenemos de ellos con solo ver pues sus fotos, que se toman, que siguen, que les gusta, que van a comer. Porque como buen influencer nos gusta tomarle fotos a la comida, seamos sinceros. A veces. Se está muy linda así. Vamos a empezar a ver sus redes sociales y vamos a ver qué pasa. Me voy a poner los lentes porque no veo. Perdonen chicos, miopía y astigmatismo. Vamos a empezar con Chris. A él ya lo conocemos las dos. El primer día que vino aquí nos tocó conocerlo, pero no lo conocemos del todo. No sé cómo explicarlo. No es como que hayamos pasado tanto tiempo. O sea, es que es muy diferente a que te digan, oye, te presento a esta persona. Ah, hola, mucho gusto. Y ya. Y ya, o sea, no hay más. Hay que lo conozcamos. Bueno, tal vez tú no sabías, pero yo el otro día, que tú de hecho no habías venido. No es cierto, yo vine otro día. Pues me puse a platicar un poquito más con Chris. Y sé que es argentino, su mamá es de Brasil, le gusta muchísimo el baile en general. De hecho, el otro día dije, oye, ¿en serio te gusta el K-pop? O sea, la verdad es que no me lo podía creer de una persona como tú lo ves. Y me dijo, sí, la verdad es que me encanta. De hecho, yo abrí por eso mi estudio porque me puse a ver y cuál y todo eso. Y dije, wow. Bueno, pues viendo su Instagram, yo no lo conozco tanto, o sea, yo lo he visto en persona. Y él es bastante guapo. No es el tipo de chicos, no, pero no es el tipo de chicos que a mí me gustaría. O sea, yo lo veo y digo, ah, es guapo, pero no, es como mi gusto. Mi gusto son como vagos. El gusto de Sam es raro. Yo viendo sus fotos, o sea, veo que como que va mucho a conciertos, que le gusta como viajar. Porque tiene como muchas fotos de que va en el avión y cosas así. O sea, yo a primera instancia pienso que es una persona con dinero. O sea, tengo que ser muy sincera. Porque pues veo... Interesada. No, no, no. Pero es que veo conciertos, viajes y digo, bueno, pues esta persona... Y tiene de hecho fotos con personas famosas. Y digo, pues esta persona tiene, la verdad, dinero como para estar relacionándose en todo este tipo de mundo. Yo acabo de ver una foto que tiene en la entrega de los TV y Notas. Entonces yo ahí le pongo un cero. Porque quien lee esa revista es para enseñar, ¿no es cierto? Algo que tiene muy padre es el color de sus ojos. Es como de esos verdes. Yo siento que son como grises, ¿sabes? Sí, que se pueden llegar hasta ver a Soles. Eso está muy padre. Pero bueno, ustedes díganos en los comentarios, ¿qué les parece Chris? O sea, no es nuestro tipo, honestamente, pero es una persona bastante atractiva. Es como muy latino. De hecho, me recuerda a Ricky Martin en esos tiempos. Todo el outfit, el peinado, los ojos. Pues sí, la verdad es que sí. Hasta baila. Bueno, el siguiente es Haniru. Creo que a él lo conocemos ambas. Sí. Tanto al punto que Ari ya le pone otros apodos como Hangul. Hanul. Hangul. O sea, no sé cómo. Es que luego se me dificulta pronunciar su nombre. Mira, ahí tiene una foto conmigo. No sé. O sea, obviamente sé que es coreano por las fotos. Uy, no lo puedo creer. Porque la viste mucho viajar. Ajá. Ir a conciertos. Yo siento que tiene como muchas fotos de paisaje. O sea, como que intenta tomar fotos muy, no sé cómo explicarlo, artísticas. Ajá. Que se vean como muy padres. También tiene fotos en No Music, bien No Music. Tiene hasta fotos en el gym. Con Gamora Ramos. O sea, vemos que hace ejercicio. El café. Y mira, ese clásico influencer que le gusta tomar fotos al café. Se ve que le gusta presumir que hace ejercicio. Porque tiene varias fotos como en gimnasios. Ahorita le vi por ahí dos. Y también como en las fotos en las que sale siempre así de espalda. O sea, que se le ven como más los hombros. Ajá. ¿Tú qué piensas al respecto de él? O sea, ¿cómo crees que sea? Pues es, o sea, como ya lo conozco. Sí. Yo sé que es muy buena onda. O sea, es como, yo no diría que es serio, porque yo siento que los coreanos son muy serios. Y él, para ser coreano, siento que es muy alegre. De hecho, o sea, obviamente, al menos mi experiencia cuando yo lo conocí, pues como cualquier otra persona no te va a dar mucho, ¿no? Pues es totalmente normal. Pero poco a poco vamos a ganar confianza y ya, bla, 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 bla. Pero así yo nunca me he puesto realmente como a platicar con él. Nunca le he preguntado, oye, ¿dónde vives? O no, la verdad es que nunca. Oye, ¿para qué quieres saber eso, Ari? Te va a responder Hany. Y, o sea, como ya vimos, él no es como el coreano de los dramas que nos encantan aquí. Pero, pues, ustedes déjennos aquí en los comentarios qué piensan del Opa. ¡Haniru! El siguiente es el Dr. Park. Yo en lo personal no lo conozco. ¿Tú, Ari? Yo no, la verdad tampoco. Pero por lo que puedo notar es un doctor. No, pero se me hace muy curioso aquí. O sea, obviamente es un doctor por su Instagram porque siempre está en la bata. Pero algo que se me hace comparando con Han-Gol es que... Han-Iru. Han-Iru. Han-Gol. Le estoy diciendo Han-Gol. ¿Ven? Han-Iru es que a comparación de él, el Dr. Park, como que es muy alegre. O sea, en sus fotos siempre está así. Se ve muy alegre. Siempre está sonriendo y se me figura entonces una persona muy alegre a comparación del Opa. Pero te das cuenta que igual casi en todas las fotos sale igual acompañado de gente. Ah, va al gimnasio. Tiene un perrito como el mío, mi daddy. Es tu ñoqui. Bueno, ya vimos que le gustan los animales porque no cualquiera le hace una fiesta de cumpleaños a su perro. ¡Qué onda! Pero él sí, en sus fotos sí le gusta salir como él en primer plano. Sí. Y a través de más. Ajá, o sea, sí vemos que el Instagram sí es de él, ¿no? No tiene muchas fotos, quiere decir que no es tan vanidoso, porque si te fijas luego, luego las acabamos de ver. Sí, 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 ya terminamos de verlas, de hecho. Y básicamente yo pienso que es como quizás una persona tímida. Yo no lo veo tímido y carismático al mismo tiempo. Ajá, a mí sí me hace como muy alegre porque es que en todas las fotos... O sea, sí. Recuerden que déjenos en los comentarios qué piensan del Dr. Park si les gustaría que los atendiera. El siguiente es Leon Pike. Yo no lo conozco, pero creo que tú sí. Sí, yo tuve una cita aquí. Bueno, o sea, yo ya lo conozco, puedo ver sus fotos, pero sé que es una persona totalmente diferente. ¿Qué opinas tú, primero que nada, en sus fotos? Entonces, opino que es alguien que es muy parecido a Hanel. Le gusta viajar, ¿no? Porque le gusta viajar y le gusta tomarse fotos igual así, con los brazos abiertos. Artísticas. ¿Por qué los coreanos hacen eso? No lo sé. Pero tiene como muchas fotos así, como muy artísticas. O sea, no que él no sea el centro de la foto, sino que sea como toda la foto. Perdón, él me gusta mucho la fotografía, entonces... De hecho, si te fijas también no es como muy de fotos, porque luego luego las acabamos, no tiene muchas fotos. Sí, no tiene muchas. Y, o sea, yo te voy a decir lo que pienso de él, ya que yo ya lo conozco un poco más. Es una persona bastante tímida, a mi parecer. Sí. De hecho, algo que es muy, muy curioso es que es un coreano, que él realmente es de Argentina. Es de Argentina, guau. Sí, sus papás son coreanos, él es de Argentina y se viene a vivir aquí a México. Órale. Y es una persona realmente tímida, porque yo me acuerdo que cuando nos vimos y es de... Van a salir juntos y nosotros decimos... ¡Ay, no! ¡Nos da pena! Sí se llega a notar porque en todas sus fotos, además que son muy pocas, nunca sale él en primer plano. Sale como hasta atrás y como... Pero, o sea, ya cuando agarra confianza es como que le gusta... O sea, es muy buena onda. Ok. Es muy tranquilo, pero te lleva como el ritmo de la conversación. Él, o sea, en las fotos no se aprecia porque pues tiene todo el paisaje y el monito chiquito en medio es él. Pero sí es una persona bastante delgada, pero es muy alto. Sí, de hecho, sí se nota en las fotos que él es muy delgado. ¿Alto? Yo pensé que no era tan alto. Es alto. No sé si sea más alto que Han, honestamente. Nunca me he puesto como a compararlos, pero creo que sí podría ser un poco más alto que él. A mí lo personal no es mi gusto. Tampoco es mío. Pero igual el de ustedes sí, así que déjenos aquí en los comentarios qué opinan de él. El siguiente es Giovanni. Algo que yo cuando, antes de conocer bien a Giovanni, vi su foto y pensé que era una persona totalmente diferente. Porque en su foto, o sea, espero no sonar grosera, pero se ve muy delgado. Porque se le ve esta parte y está así de perfil. Y lo veo en persona. ¿Por qué tiene tantas fotos mías? Parece que le gustas. Parece que tiene una obsesión contigo. Pero, o sea, yo sí pensé que era alguien delgado, honestamente. Y cuando lo vi en persona fue de ser la misma persona. O sea, sí no se parece absolutamente nada en la foto. Y viendo su Instagram, siento que tiene una obsesión por la comida y por ti. No, mira, yo lo que veo en su Instagram es de que es alguien que le gusta para empezar mucho los videojuegos. Además de que adora la comida. Le gusta Zelda. Le gusta Zelda. Star Wars, las películas de mar. Creo que es alguien que le gusta como mucho su trabajo porque también publicaba cosas cuando... De la oficina. O sea, se ve que aquí tiene foto de su teclado gamer, predéctos. Cuando era, cuando era, ajá, cuando era flotters. Yo, este, siento que sí es muy parecido su Instagram a él. Sí, muchísimo. Porque yo de la cara estaba hablando como de videojuegos, que me gusta jugar esto, que lo otro. Que me gusta comer, que me gusta comer y comer. O sea, su Instagram sí lo refleja. Sí, totalmente. Es, es él. Sí, pero no es mi gusto. No, tampoco mío. No, no es, o sea, mi prototipo de, ah, me gusta, no. Esperemos que quede bien después de los 45 días de ejercicio. Igual, déjenos en comentarios qué piensan de él. Bueno, el siguiente es Ki-Wang So-King. Claro, es que no lo conozco. Él es el novio de Brenda. Yo veo aquí que le gustan también las fotos artísticas. Los tatuajes. Le gustan los tatuajes. Ah, sí, está un tatuado. La verdad es que como que me gustan el estilo de fotos que toma. O sea, no aparece él, pero me gustan las fotos artísticas que toma. ¿Verdad que está bonita? Sí. Y en el que aparece él también está muy padre. O sea, sabe de fotografía. Sí. Y ya me estoy dando cuenta de eso. Sí, o sea, con parte como de paisajes, viajes. No sé si sean esos paisajes a lugares que él haya ido. Sí. O sean fotos que simplemente él sufre. De hecho, honestamente veo su Instagram y creo que es alguien famoso. Yo siento que igual como cualquier otra persona va a ser primero seria, pero agarrándole confianza te va a como bromear, ¿saben? No sé por qué siento eso. Yo no siento como que sea serio. Siento que es como... O sea, no serio para ser coreano. A eso me refiero. Siento que es como una persona muy alegre, la verdad. A mí me parece que es un coreano guapo. A mí también se me hace guapo. Es feo, pero no es nuestro... Estilo. Ajá, pero siento que sí, para ser coreano es bastante guapo. No sé cómo describirlo. O sea, me daba más impresión que tuviera más dinero este Han o este León. A comparación de él. Claro, me encantan mil veces las fotos de Kim porque son muy artísticas. Porque además de todo, a mí Verena me dijo que él era modelo. Entonces, por eso es de que tiene como fotos muy padres. Y bueno, chicas, déjenos ahí en comentarios qué opinan sobre él. Vamos con el último, que es el Moreno. Jorge Moreno. Que está aquí. No, tú también estás aquí. Pusiste a Giovanni. Bueno, chicos, sigamos con Moreno, que es el que nos está aquí atrás de la cámara apoyando. Lo que yo pienso es que alguien llegó y le agarró el cabello y le dijo, ¡Cámara, te voy a arruinar la vida! ¿Qué opinan sobre Moreno? Pues parece ser que le gustan mucho las bebidas energéticas. También pensé lo mismo. Su moto, que ves que ahorita te dijo de la moto. Como que le gusta hacer deporte. Fútbol. Le gusta el fútbol. Pero también tiene como esto, el gotcha. Pero el gotcha no es un deporte tal cual. Ah, yo se lo pondría como deporte. Sí es, ¿no? Bueno, es más, yo diría como todo en general, porque además acá tiene como que está cara de... Le gustan los tenis, ¿ya viste? Sí, le gustan los tenis. Las bicicletas. Antes de tener la moto, la bicicleta. A ver, seamos sinceras. ¿Le gustan los tenis o los pies? Yo creo que los pies. Hay que tener fetiche con los pies, de hombre. Veo puros... Con los suyos, en especial. Él también le gusta mucho viajar, en especial a la playa. Es lo que yo veo. Algo, una vez, yo hablando con Moreno, él me dijo, a mí no me gusta viajar. La verdad, me da flojera. Y veo su Instagram. Y está viajando en muchas fotos. Le digo, estrapito. Es que tiene fotos con filtros, como de lentes y la boca pintada. O sea, es alguien que no le da pena tomarse fotos. Porque, por ejemplo, a Hanel tenía fotos con muchas personas. Igual el doctor, Pam. Pero él no. A él se ve que le gusta tanto tomarse fotos con la gente. Me doy cuenta que igual le gusta su trabajo. Le encanta la moto. Sí, se ve que le gusta mucho su trabajo. Porque tiene muchas fotos con cámaras, con sets. Tiene una foto con Paquita, la del barrio. De hecho, si te dije, en esta foto se ve totalmente diferente. Sí, estaba como más fuerte. O sea, se te ve en los años. Estoy hablando a ti. Y bueno, él fue la última persona. Ni siquiera es influencer, pero él se cree influencer por juntarse con nosotros. Nada más lo meten de relleno. ¿Verdad, Moreno? Esperamos que les haya gustado el video. A ver si ellos luego se vengan y nos analizan. Probablemente lo van a hacer, ¿eh? Así que estén esperando ese video también. Recuerden dejar todos sus comentarios aquí en la cajita y también en la descripción van a estar todas nuestras redes sociales. No te olvides de darle like, suscribirte aquí abajo es totalmente gratis y compartir el video para que más personas lo puedan ver. No olvides activar la campanita de notificación para que te notifique literalmente cada que subimos un nuevo video. Subimos diario, diario videos. Así que no se los pierdan. Entonces, yo soy Ario Yichis. Y yo soy Sanchan. Y nos vemos en la próxima. Bye, pi. Bye.